Música Vamos a dar inicio al encuentro que nos convoca hoy. Quiero en primer lugar darles las gracias a todos por estar acá, a nuestras tremendas investigadoras. Gracias, hoy aglutinamos a tres personas muy destacadas en esta facultad, para mí es un agrado en términos personales poder moderar este diálogo. Hoy día, quien le da el nombre a esta conferencia es Karen, Karen Glavich, y la conferencia se titula Memoria y Postdictadura, Voces Femeninas de la Filosofía en Chile. Karen es socióloga de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, ARCIS, profesora también de ARCIS, magíster en Filosofía de la Universidad de Chile, y ha publicado diversos ensayos y libros como autora y coautora en temáticas de memoria, derechos humanos y teoría feminista. Actualmente es encargada de contenidos en Londres 38, ex centro de represión y exterminio de la dictadura de Pinochet, que hoy día es un sitio recuperado. Quienes comentan, en primer lugar, son la profesora Olga Grau, quien es académica del Departamento de Filosofía y profesora titular del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina. Obtuvo el premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura por sus obras Catalina, Catrala, Quintrala, Tres Nombres y Una Persona Nomás, y Tiempo y Escritura, el diario y los escritos autobiográficos de Luis Oyarzún. ¿También nos acompañó cuando hablamos de Luis Oyarzún? Ahora que me acuerdo. Con Patricia Bonsi. Con Patricia Bonsi, exactamente. Y nuestra segunda comentadora, invitada desde el SECLA, es Carol Arcos, quien es académica del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de esta universidad. Sus trabajos han estado dedicados a historia cultural de la literatura, edición y escritura de mujeres en América Latina, con particulares énfasis en Brasil y en Chile. Actualmente está a cargo de la Coordinación General, junto con el profesor Grino Rojo, de la obra Historia Crítica de la Literatura Chilena, que se publicará en cinco volúmenes en el 2016. ¿Estoy lo correcto? Esperemos que sí. Además, Carol es editora de la sección Feminismos y Sexualidades del sitio de contrainformacion, rebelión.org. Para explicar un poco cómo funcionamos, les voy a contar que vamos a partir con Karen, quien va a dar el vamos, digamos, de las conferencias, luego la profesora Olga, luego Carol. La idea es que entre ustedes se genere el primer diálogo, el primer empujón dialógico, digamos, sobre el tema, y luego abrimos ya las preguntas a todos los presentes. Karen. Este es nuestro quinto expositor. Sí, con una cámara acá al frente, pero bueno. Bueno, lo primero es que quiero agradecer la invitación. En realidad también para mí es un placer estar acá de nuevo con compañeras y compañeros y amigos y amigas, hay que decirlo. Y más encima trabajando este tema que para mí, digamos, es parte de mi quehacer diario como trabajadora de los 338, pero que además he intentado cruzarlo con otros temas que han sido de mi interés antes y que espero que lo sigan siendo en el futuro. El texto se llama, como decía Fernanda, Memoria y postdictadura, voces femeninas de la filosofía en Chile, y es un texto que tiene tres momentos. El primero se llama Transición postdictadura, el segundo Memoria feminista, y el tercero se llama La querella filosófica, la querella femenina. Voy a leerlo, espero que no sea muy fome, pero creo que es la mejor manera también para que quede bien detallado lo que quiero decir. Entonces partimos con Transición postdictadura. Resulta importante situar la escena de escritura y de emergencia de las voces femeninas que intentarán ser retratadas en este texto. Para ello, será necesario referir al espacio-tiempo postdictadura-transición en Chile, que sin duda podría corresponder a un momento aún no acabado. De manera oficial, la transición a la democracia es el periodo que comienza con el gobierno de Patricio Elwin, que luego del plebiscito de 1988 pone fin a la dictadura pinochetista. Este corte temporal, sin embargo, es en la voz de diversos autores, un hito que más que marcar un tránsito, corrobora un momento de desgaste, un acumulado de horror, lucha, reorganización política y negociaciones que marcan el camino de un tránsito ya acaecido. Y que más que corresponder al advenimiento de la democracia, guarda relación con lo ocurrido años antes, en plena dictadura, cuando el modelo de mercado se instala sangre y fuego por sobre el otro estado de compromiso y bienestar. Aquí pongo una cita de Willy Tayer en la crisis no moderna de la Universidad Moderna a propósito de transición. Transición nombra para nosotros, propiamente para nosotros entonces, no la transferencia de la administración gubernamental de la dictadura a la democracia, sino la transformación de la economía y la política que la dictadura operó. El desplazamiento del Estado como centro sujeto de la historia nacional al mercado excéntrico, postestatal y postnacional. Desplazamiento que supone, más en general, el extravío de las categorías articulantes de la historia moderna. A saber, Estado, pueblo, revolución, progreso, democracia, interés, historia, ideología, hegemonía, confrontación, autonomía, localidad, política, pedagogía, nacionalidad, etc. Fin de la cita. Más allá de fijar el comienzo y el término de la transición o de preguntarnos hasta cuándo consideraremos el periodo de inicio y ejercicio de los gobiernos democráticos como postdictadura, quisiéramos destacar algunos puntos que vuelven problemática a la decisión. Nos parece atendible la idea de que el tránsito ocurrió en dictadura, en la medida en que, como hemos podido observar en estos 25 años, las herencias del periodo represivo no solo aún siguen patentes, sino que también se han profundizado. La obra del régimen ha gozado durante años de buena salud, extremando las consecuencias de los enclaves autoritarios que a través de la Constitución del 80 y el modelo de mercado despojaron al Estado de cualquier carácter benefactor para dar paso a un administrador que, mediante subsidios a la demanda, se ha vuelto más bien un garante de la iniciativa privada que de aquellos derechos que se han definido como mínimos y universales. Las deudas en materia de verdad y justicia son también recordatorios de nuestra deslavada democracia. Los resabios del autoritarismo no solo se traslucen en medidas socioeconómicas, sino que también en un silencio pactado que poco ha podido vocalizarse desde la ciudadanía. La pregunta dónde están guarda completa vigencia y la justicia en la medida de lo posible nos recuerda su ejercicio a través de las escasas condenas efectivas a represores que, en concreto, recaen en unas 70 personas a lo largo de un Chile en el cual se ha reconocido la existencia de algo de más de mil centros de tortura y exterminio en toda su extensión. Cabe preguntarse entonces, ¿hasta cuándo insistirá la dictadura, la postdictadura? La democracia de los acuerdos a través de su dinámica de consensos ha permitido que hoy en día las fronteras ideológicas de nuestra clase política sean difusas. La inmovilidad como excusa para la gobernabilidad ha generado una serie de dinámicas perversas a nivel institucional en donde los revolucionarios y sus opositores de ayer se han convertido hoy en un corpus a veces indistinto. El consenso actuado como una garantía normativa que a través de la moderación discursiva y el vaciamiento político provocado por el consumo ha sujetado a los antiguos sujetos de cambio en una promesa continua de mejores tiempos que serían conseguidos a rostro descubierto citando a nuestro expresidente Lago en un 21 de mayo a través de la confianza en las instituciones y bajo la promesa de una posible reconciliación. Yo ahí hago una nota y que es que bueno es creo que para analizar el panorama el 2011 es un punto de inflexión eso sí es decir yo creo que después del 2011 hay muchas de estas lecturas o hay un sentido común probablemente mucho más instalado respecto de las herencias de la dictadura que me parece interesante tener en cuenta. Memoria feminista Habiendo descrito grandes rasgos del escenario es que quisiéramos destacar algunas voces de las memorias de nuestro pasado reciente es sabido y no corre solo para el caso de Chile que en la memoria de las dictaduras han sido las mujeres como esposas, compañeras hijas y madres los rostros visibles de quienes han luchado por restituir los cuerpos de los desaparecidos y su humanidad arrebatada tras el paso por los campos de exterminio esta memoria feminizada proviene de diversos de diversos factores y es imposible desconocer que junto a las mujeres también han participado hombres pero no es tanto el dato biológico en lo que buscamos hacer hincapié es probable que a consecuencia de la composición de la militancia política revolucionaria de los 70 y 60 estuvo fuertemente marcada por la presencia masculina no solo en la cantidad de militantes sino que también en los roles funciones y cargos que cada sexo cumplía en las estructuras sociales y políticos partidarias las mujeres por su parte hayan estado más ligadas a roles domésticos y de reproducción de lo privado sin duda esto es materia de una discusión otra muy relevante y digna de ser analizada en su particularidad en la medida en que seguramente las distintas experiencias de organización comportaron matices y diferencias la irrupción política que tuvieron las mujeres durante la dictadura en su demanda por la memoria y los derechos humanos por la democracia y también huelga decirlo en la resistencia y la lucha armada se conjugaron con un panorama de reflexión feminista tanto global como local que obligaba a pensar una democracia que no olvidara la inclusión de lo femenino como problemática y que no repitiera la decisión entre lo público y lo privado que ha situado históricamente a las mujeres en el ámbito de lo doméstico y las tareas relativas al cuidado junto a esto se hacía necesario también pensar en proyectos de cambio que consideraran a la diferencia sexual como una contradicción tan importante como la posición entre capital y trabajo el desplazamiento o su intento de los conceptos clásicos habría la posibilidad de repensar nociones e identidades como mujer familia cuerpo sexualidad género entre otros significantes fueron dislocados y puestos en disputa por el accionar feminista es el hache de mujeres creo que tampoco es homologable una cosa con la otra en un contexto en el que el tradicionalismo moral comenzaba a ser dupla con el neoliberalismo acá cito a Nelly Richard en la problemática del feminismo en la transición en Chile dice la pluridimensionalidad de la teoría feminista que cruza la construcción de objetos producción de conocimientos con la formación de sujetos nuevas políticas de la subjetividad que se reinventan en torno a la diferencia hace que su gesto multiplique sus trayectos de intervención entre teoría y crítica de un modo especialmente provocativo para cualquier debate sobre política cultura y sociedad ahí fin de la cita la teoría feminista y los estudios de género permitieron en su diversidad teórica y práctica que las fronteras de lo posible y lo deseable se expandieran en medio de una fuerte represión dictatorial que había desmantelado los espacios institucionales de pensamiento convocando y entrecruzando distintas disciplinas desde lugares alternativos de producción discursiva que emergidos desde la sociedad civil dieron vida a nuevos centros de estudio performance artística revistas de difusión colectivos políticos intervenciones en la calle etcétera los años 80 en Chile aún estando cargados de violencia de enfrentamiento de búsqueda de justicia lograron ser también días de creatividad y resistencia en los que los movimientos de mujeres y la reflexión feminista que los acompañó sirvieron como una plataforma de acción antidictatorial haciendo del género una herramienta teórico-política de fuerte cuestionamiento al régimen autoritario gobernante pero estas memorias y luchas feministas también se vieron niveladas y ablanadas por los reciclajes de la transición esa es una cita de Nelly Richard también en la medida en que las retóricas del consenso en su expresión consumista mercantil debían cooptar bajo la promesa de los cambios por vía institucional el pasado de las luchas populares de los conflictos ideológicos de la crítica a la rebelión popular la utopía y las intelectualidades disidentes esto como forma de ir consolidando un equilibrio de fuerzas sostenido en la impunidad y en la integración de los militares en el ejercicio de los gobiernos democráticos de los años 90 no será quizás hasta la detención de Pinochet en Londres en 1998 que la correlación de fuerzas se verá en cierto modo mermada interrogada por un gesto que sirvió para desocultar la violencia del pacto transicional y ahora nos introducimos en el tercer punto que es la guerrilla filosófica de la guerrilla feminista tal vez para este punto y en la medida en que sabemos que la problemática de los femeninos o más derechamente de los estudios de género la teoría feminista han tenido que abrirse un sinuoso y no evidente camino dentro de la disciplina filosófica conviene tratar algunos puntos por separado a propósito de la conmemoración de los 40 años del golpe en 2013 y antes de ello también por cierto una serie de encuentros y reflexiones se suscitaron y compartieron desde el campo de la filosofía abordando no solo diversos análisis sobre el acontecimiento golpe o la dictadura sino que además refirieron al rol que la filosofía y los filósofos y filósofas asumieron durante el régimen autoritario esto ayudó a constatar tal vez una deuda interpretativa pero también los numerosos aportes individuales y colectivos que instalaron distintos gestos de resistencia a nivel institucional y de espacios de producción de conocimiento alternativo se escribieron junto al clima de época las limitaciones y características que heredó el pensamiento filosófico siendo muchos textos escritos en primera persona retratando experiencias y vivencias personales sin perder de vista la vital importancia de otros que ayudaron a rescatar un cierto pensamiento crítico dentro de los puntos a destacar se encuentra la necesidad de pensar el contexto como un ineludible para nuestras prácticas y considerar a las infinitas variaciones en la contingencia como datos innegables para construir el pensamiento se invitó además a repasar las memorias traumáticas y reconstruir los acontecimientos que orientaron la filosofía en estos últimos 40 años al testimonio de la violencia sobre los cuerpos se sumó un malestar transversal por la orientación profesionalizante que ha tenido el campo filosófico con su consiguiente pérdida de autonomía la libertad coartada por la militarización de los espacios insisto hoy en día a través de los criterios técnicos económicos del neoliberalismo acá una cita de un texto publicado en esta edición de la cañada del 2013 que es de con la amputación de la dimensión política de la filosofía en las instituciones académicas la dictadura pudo diseñar el rostro de cierto intelectual de humanidades aquel que cinde totalmente la disciplina del ejercicio docente aquel que se mantiene lejos de la contingencia en nombre de la experticia y los resultados en definitiva aquel operario obediente de los mandatos del desarrollo que considera neutralmente sus objetivos un personaje que hasta hoy domina algunas instancias donde se juega la puesta en forma de la filosofía y también de otras disciplinas fin de la cita en su libro una disciplina de la distancia e institucionalización universitaria de los estudios filosóficos en Chile publicado en 1992 Cecilia Sánchez se pregunta cómo la filosofía se buscará a sí misma ya sea mediante la reposición de su autonomía y la aceptación de nuevas modalidades de trabajo filosófico o bien ratificando la definición impresa en ella desde el régimen militar sin duda aunque con varios matices y distancia esta pregunta sigue siendo pertinente en la medida en que la disputa por el sentido de la educación de la universidad y los saberes se encuentra en pleno ejercicio las movilizaciones de los últimos años han movido las fronteras de lo posible pero por delante ha quedado mucho trabajo quisiéramos destacar lugares y mujeres poses femeninas que durante el periodo dictatorial y postdictatorial aportaron y siguen aportando a pensar la filosofía en Chile y abrir la filosofía a los temas de género y ha sido citada Cecilia Sánchez que desde el CERC el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea la Academia de Humanismo Cristiano en los 80 con posterioridad en la Universidad de Talca la Universidad de Arsis por nombrar solo algunos espacios ha seguido la pista de los ires y venir de la disciplina filosófica de su enseñanza en la universidad y de la manera en que ha incluido y evadido las temáticas de género lo mismo cuenta para Olga Grau me podrá desmentir desde la Universidad de Chile y también en espacios como la Casa de la Mujer Namorada no quisiéramos olvidar tampoco a Larry Richard quien seguramente no se reconoce haciendo filosofía pero que duda podría caber respecto a sus aportes críticos para interrogar la razón patriarcal y los acomodos y reacomodos políticos necesarios para el consenso postdictatorial en el texto residuos y metáforas ensayos de la crítica cultural sobre el Chile y la transición devela los mecanismos de la transición y señala lo opaco lo refractario de posturas y hablas rebeldes condenadas a una liviandad sin restos de memoria traumática y sin sombra es decir sin dudas o pliegues de sospecha interpretativa en masculino-femenino prácticas de la diferencia y cultura democrática en tanto explora a través de artículos como tiene sexo la escritura la emergencia de un prolífico grupo de mujeres reunidas en torno a la literatura y el arte preguntándose qué hace una escritura una escritura femenina poniendo en entredicho una sospechosa neutralidad que escamotea el carácter generizado del cuerpo escribiente dando cuenta además de la existencia de ejercicios de feminización que se corresponden con todo gesto que rebalza la cultura masculina paterna el descentramiento del sujeto la rotura del determinismo biológico apuntan a poner en entredicho las fronteras de la correspondencia sexogénero o de una esencia femenina naturalmente crítica la dictadura a través de su maquinaria de control instaló el tema del cuerpo de los cuerpos ausentes de los cuerpos torturados como una clave para la reflexión de allí que sea posible imaginar que no ha sido solo una estrategia feminista la demanda de mayor democracia a través de la inclusión del género o el accionar de las mujeres organizadas lo que ha construido un ensamblaje entre la necesidad de pensar la filosofía a la luz del feminismo el cuerpo como espacio situado como lugar ineludible para la producción de conocimientos irrumpe como un llamado a no desconocer las marcas de los femeninos y los masculinos que han cruzado a la tradición filosófica aquí cito a Cecilia Sánchez en escenas del cuerpo sin Dios tal es la modalidad de dominio que llegó a ejercerse en Chile que el cuerpo de la comunidad se volvió vulnerable frente al poder de un tipo de vampirismo que más que la libertad vivió de la nutrición de la sangre como emblema de la subjetividad alienada en su dimensión histórica el cuerpo es portador de signos que la violencia y los deseos colectivos imprimen en él signos que dan a leer como cicatrices que perduran como restos después de un conflicto de algún modo toda cicatriz invoca acontecimientos que en su momento fueron mudos y aunque se olviden persisten como marca fin de la cita de las marcas de la exclusión de las mujeres del discurso filosófico de las marcas del horror y de la ausencia de los cuerpos podemos pensar e impulsar y sostenemos que ha ocurrido en el desarrollo teórico de las voces femeninas de la filosofía en Chile en post dictadura una estrategia no victimizante ni tampoco meramente reivindicativa respecto de los derechos funerados estamos ante una serie de textos atentos a su contexto político a las trayectorias de los cuerpos describientes a la experiencia biográfica y las limitaciones y posibilidades que ha dejado la represión a través de memorias traumáticas el legado neoliberal y su profundización durante los gobiernos democráticos si bien podrían considerarse escasos los aportes que han entrecruzado filosofía y feminismo durante la dictadura y sus años inmediatamente posteriores sería injusto no reconocer a mujeres que llevaron adelante trabajo de enseñanza escritura compromiso y acción política en torno a estos temas más que una vocación por clasificar qué es lo que realmente se circuncribió al ámbito de la filosofía es importante destacar cómo desde ciertos espacios se establecieron problemáticas perfectamente posibles de inscribir en un campo filosófico y lo hicieron desde distintas disciplinas como el arte la literatura la poesía o la crítica esto sin duda dio lugar y haya no un camino para las reflexiones que podemos dar hoy en días que con bastante más soltura con mucha más adherencia y producción es posible instalar la pregunta una querella feminista en un campo históricamente esquivo quizás y tal como fue anunciado la frontera entre transición y post dictadura se presenta algo difuso en este trabajo eso no tiene que ver solo con ciertas decisiones teóricas sino que también con un compromiso por un pensar ajustado al contexto y al presente con un compromiso con aportar a develar el contexto de emergencia y los procesos que dan lugar a un pensar individual y colectivo esto sin duda conspira en contra de no poder definir ciertos hitos y sentidos que están movilizando hoy por hoy las herencias de la dictadura los pactos de la transición las deudas en materia de justicia son antecedentes suficientes para sospechar respecto de la existencia de una democracia plena de un cierre tras el periodo autoritario de un sentido paso hacia adelante de todos modos cabría hacerse la pregunta si acaso esto último es posible es deseable y que significa muchas gracias bueno hola buenas tardes a todas y todos quiero agradecer en primer término esta invitación a ti y a Claudia artífices de los diálogos filosóficos que ya tienen harta vida y siempre son un motivo de ganar un poco más de reflexión en torno a varios problemas y también quiero agradecer a Karen su texto que me hizo recordar un tiempo vivido en carne carne propia así que en ese sentido me parece que es muy cercano y creo que no solamente lo que se produce es un diálogo sino un encuentro de generaciones sentimos de manera importante eso y bueno como uno tiene la compulsión de la escritura escribí un texto también respecto de lo que me hacía pensar tu texto corto yo creo que queda corto porque hay cuestiones ahí que creo que quedan como preguntadas pero que podemos después conversarlas más pero bueno también quise compartir de alguna manera acompañando tu escritura con mi escritura me parece que Karen hace un muy buen análisis respecto del tiempo presente del estado de buena salud como le llamas con que se encuentra lo heredado del régimen dictatorial con un estado que se constituyó en garante de los intereses del mercado y con la dificultad de transformar una política de consensos que teme el conflicto el texto de Karen retrotrae a un tiempo de mucho espesor político y emocional de hechos de significación inédita que ocurrieron en tiempos de dictadura y de post dictadura en que se interrumpieron y rompieron un conjunto de sentidos que formaban parte de una experiencia social y política anterior algunos de estos sentidos se vinculaban a la pérdida de lo que se había ido configurando como escenario de progresiva transformación hacia una sociedad más igualitaria que en el contexto del estado benefactor y también de las propuestas consecutivas de la revolución en libertad entre los años 64 y 70 y de la vía chilena al socialismo iniciada en el año 70 propuesta interrumpida violentamente por el golpe militar junto a esa pérdida de esos sentidos va emergiendo también una concepción distinta del poder de lo político de los cuerpos de las libertades de la emancipación de los imaginarios de las distintas formas de lucha en claves inexploradas hasta ese momento asimismo se va activando una potencia transformadora donde la reflexión sobre lo político toca dimensiones nunca antes o insuficientemente abordadas como las referidas a la subjetividad a la complejidad y la diversidad de la experiencia de los y las sujetos y de sus relaciones múltiples el cuestionamiento radical al régimen de autoridad signado en el recurso a la fuerza a la lógica del dominio jerárquico a la exclusión de lo que le sirve para su ejercicio abusivo es también un componente esencial de las reflexiones de ese y de este tiempo tiempo donde de manera extensa se da lo que he llamado en otras oportunidades el psiquismo neoliberal que da lugar a los gestos de asimilación conformidad compulsión adaptativa que hacen difícil la resistencia el texto de Karen contribuye a una reflexión necesaria respecto de las discusiones sobre la memoria la producción discursiva de las voces emergentes especialmente de las mujeres los movimientos sociales y la profundización democrática si bien su texto pretende atender al campo filosófico y a la producción de lo que ella llama como voces femeninas en la filosofía durante la dictadura y la postdictadura trasciende el ámbito disciplinar reconociendo la producción de otros discursos que sin proceder de la disciplina de la filosofía tenían entonaciones y resonancias filosóficas a quien más menciona en tu texto de Anneli Richard justamente el periodo que aborda tiene como uno de sus rasgos el que se haya producido por parte de quienes estaban en la lucha por la democracia una interrogación a los límites territoriales del saber como exigencia del pensamiento que requiere con cierto apremio la comprensión de una realidad inédita y por tanto necesita ensayar un movimiento de carácter más bien rizomático el texto ese de Gilles Deleuze y Guattari fue enormemente leído en ese tiempo década 80 comienzo de los 90 circulaban fotocopias y fue un aporte enorme a las reflexiones de ese tiempo yo lo conocí gracias a Guadalupe Santa Cruz gran amiga ella me lo facilitó en esos tiempos la filosofía requerirá de la historia la sociología de la filosofía entre muchas otras relaciones y desplazamientos que se darán y se crearán campos nuevos como los estudios feministas que articularán varias disciplinas como también lo harán los estudios de masculinidad los estudios queer e indigenistas el pensamiento contemporáneo ofreció formas de pensar cuestionadoras de una modernidad que pensó desde un sujeto insituado y la subversión de los signos y significados se dio unida a las rebeliones las rebeldías las liberaciones las emancipaciones ocurridas materialmente desde los estudios feministas el género la raza la etnia la dimensión etaria el deseo sexual las identidades fracturadas y transitorias el sexismo en el lenguaje el androcentrismo en las maneras de construir el conocimiento la violencia física y simbólica serán dimensiones en las que se pondrá atención desde el análisis del poder el que se entenderá también en su condición porosa esa fue una de las cuestiones como también muy insignificativas de una experiencia en dictadura que significaba estar permanentemente en riesgo pero todos y todas pudimos ir descubriendo intersticios y en eso coincidía con las lecturas que hacíamos de Foucault respecto del poder que tiene una cuestión panóptica pero que al mismo tiempo también hay fisuras donde nos podemos situar y de donde poder levantar también los gestos emancipatorios se interrogará críticamente lo femenino poniéndolo en cuestión de modo que entendido como estereotipo de género la expresión voces femeninas expresión utilizada en el texto o las de epistemología femenina escritura femenina expresiones de las que se ha hecho uso en otros lugares pierden su posible valor crítico aluden a una adjetivación ambivalente más que a la afirmación de un lugar de mujeres como sujetos que ponen justamente en cuestión tal codificación que adopta ribetes de naturalización este sería un punto de diferencia con Karen en el uso del concepto de lo femenino que desvía a mi juicio el sentido de su carácter problemático y su consideración crítico-política Karen organiza su texto en torno a algunos ejes como son los de la memoria la irrupción política de las mujeres y la reflexión crítica feminista en torno a la diferencia sexual la producción discursiva la desconfiguración disciplinar las voces emergentes la transición y su herencia los límites de lo posible el consenso lo pendiente podemos acompañar su reflexión desde la memoria y también desde la experiencia de un presente que se nos da como presente cautivo de un pasado que institucionalizó férreamente las valoraciones resistentes a transformar la sociedad de privilegios y de negar a los sujetos la capacidad de gobernarse a sí mismos y a sí mismas en materias de elección y dominio personal en términos de la memoria la dictadura generó en 17 años en una gran mayoría una conciencia y una experiencia del poder como padecimiento y también como lucha dos órdenes de la pasión podríamos decir que podían darse simultáneamente o de manera sucesiva se experimentó la pasión en su sentido débil como privación dolor sufrimiento agravio y como pasión en el sentido fuerte como excitación combativa de lucha de construcción de significados de respuestas culturales y sociales creativas que articulaban acciones de arte performance irrupciones callejeras marchas concentraciones producción discursiva en distintos campos y sitios se dio una relación importante entre conciencia política y memoria la que abarcaba distintos momentos de la historia la más reciente y la que decía relación con la conquista y la colonia española en ese sentido por ejemplo yo misma indagué en la quintrala como figura de la colonia una figura mítica digamos pero porque permitía pensar un conjunto de significaciones relativas al poder el tema de la tortura los cuerpos también lo que se entendía como lo femenino que en su caso estalla podríamos decir entonces hubo muchas investigaciones que acudían a tiempos muy lejanos pero que de alguna manera se hacían muy cercanos con la experiencia de los cuerpos puestos en riesgo amenazados respecto a la memoria reciente un texto que hizo mucho sentido en la década de los noventas fue el texto del historiador Steve Stern relativo a la lucha por los significados en la conciencia colectiva a las disputas por la memoria entre distintos actores sociales el texto de Stern que conocí a través de una copia también fotocopia que me diera Sonia Montesino en la década de los noventa hace todavía seguimos pobres con la fotocopia hace referencia a las memorias sueltas y las memorias emblemáticas que nos permiten pensar el carácter situado de la memoria en la construcción de los relatos individuales y colectivos el concepto de memoria tal como se lo sigue elaborando incluso hoy en día en nuestro medio adquirió su connotación y valor políticos a partir de la experiencia de la dictadura y la lucha librada en ese contexto forma parte también de una experiencia común en América Latina la de las luchas contra las dictaduras donde se comienzan a desarrollar diálogos entre los distintos actores sociales de distintos países entre ellos las feministas quienes a través de los distintos encuentros feministas latinoamericanos articulan una voz crítica no sólo con relación a las dictaduras sino también con respecto al sistema patriarcal y a las discriminaciones de sexo género el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe hace parte también de la memoria feminista encuentro que ocurre en 1981 y que propone un comillas movimiento revolucionario que busca transformar y politizar tanto lo más privado de las vidas de las mujeres como los espacios y ámbitos públicos cierre comillas esta experiencia fue precedida por la del seminario latinoamericano alternativo a la conferencia de Naciones Unidas que tiene lugar en 1980 en Copenhague cuando se cumplen los 5 años del decenio de la mujer instituido por Naciones Unidas que ha realizado también la convención por la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer a partir de ese seminario de 1980 a mi personalmente que pude estar allí se me hizo evidente la relación de la política con la cotidianidad y el tiempo presente de las apuestas políticas del futuro inmediato aquí me gustaría contar un poquito la anécdota ¿no? fuimos unas mujeres amigas que estábamos en Frankfurt a Copenhague ¿no? y estábamos en colchonetas en sacos de dormir en una habitación ¿no? para estar ahí varios días y a mí me pasaba que yo no podía dormir me dio un insomnio ¿no? porque escuchaba a estas mujeres en palabras nuevas para mí ¿no? es decir yo acá en Chile había estado ¿cierto? en algunas movilizaciones organizaciones coloquios y qué sé yo pero el feminismo entró de lleno en mi conciencia ¿no? y en mi sensibilidad y en mi afectividad de tal manera que prontamente como que mi vida empezó como a transformarse de una manera importante y la cuestión política también giró ¿no? yo dejé de militar después cuando volví a Chile estuve un año fuera nada más porque me pareció que el lenguaje estaba desvencijado ¿no? ese lenguaje en modos de entender la política y lo político porque justamente dejaban de lado la subjetividad ¿no? y las relaciones más complejas de la constitución de los sujetos entonces también dado que uno sentía que iba a ser muy difícil cambiar las cosas en el año 80 pese a que había personas más optimistas pero uno podía sentir eso de esa dificultad también pensé en términos de la temporalidad ¿no? de que había que luchar por los cambios en la política pero también en la medida que eso traspasara la vida la vida personal ¿no? y que el futuro ya no podía ser un futuro en lontananza ¿no? las utopías en un horizonte muy distante sino que teníamos que pensar un futuro inmediato o sea cercano al presente ¿no? bueno de este modo se van constituyendo memorias particulares y colectivas que implican el reconocimiento de experiencias voluntades deseos y que van a potenciar lugares espacios experiencias como las que ocurren en las casas de mujeres en los centros de estudio en colectivos en las organizaciones no gubernamentales que permiten el encuentro entre generaciones de mujeres de diversos sectores sociales la reflexión feminista se alimenta de esas experiencias donde se discutían cuestiones políticas sociales económicas y culturales de transformación de la vida personal y social las mujeres en Chile participamos activamente en la lucha por la memoria por los derechos humanos por la democracia y la impronta feminista fue el énfasis y la voluntad política de hacer evidente la condición de exclusión y discriminación de las mujeres en el sistema patriarcal en sus distintas zonas de instalación el lema que caracterizó el feminismo en Chile y que fue tomado luego en otros países fue el de democracia en el país y en la casa al que se agregara posteriormente la expresión y en la cama los discursos críticos de género o los discursos feministas y los de la diversidad sexual dieron nombre a un conjunto de problemas y dimensiones relativos a experiencias invisibilizadas y al mismo tiempo resignificaron críticamente aquello nombrado como lo femenino lo masculino la mujer el hombre el sexo el deseo el inicio en Chile desde una reflexión desde un punto de vista crítico feminista o de género que fue constituyendo modos de comprensión crítica de la realidad sociocultural de los procesos de subjetivación de las mujeres y del campo epistemológico en un sistema de poder de hegemenía masculina tiene data de hace unos 30 años aproximadamente y en filosofía de modo específico la misma cantidad de años aunque en términos de producción de textos publicados un poco más de dos décadas en el texto de Karen como parte de las voces femeninas y la memoria feminizada se hace mención a Cecilia Sánchez Nelly Richard Olga Grau y en las referencias bibliográficas se añaden los nombres de Valentina Bulo y Mariela Ávila por mi parte haré referencia a las inclusiones que hace Cecilia Sánchez en su texto Ingreso de las mujeres chilenas en la filosofía problemas de visibilidad y de estilos donde hace un rastreo de la producción filosófica de mujeres en Chile y destina una cápita específico a la escritura filosófica de mujeres que han escrito en clave crítica de género o feminista reúnen esta línea a Marta Vittar profesora de la Universidad de la Serena Felicitas Valenzuela de Concepción Susana Minich Santiago de la Universidad de Chile Pilar Jarpa de la Universidad de Valparaíso pero fue nuestra estudiante magíster en estudio de género a la misma Cecilia y a la que escribe estas líneas no menciona Cecilia en ese escrito del año 2008 Alejandra Castillo filósofa feminista de producción más reciente y muy prolífica como tampoco a otras filósofas que participaron en el encuentro filósofas en contexto tales filósofas en lo que se refiere a sus escritos críticos de género tendrían que formar parte de un necesario estudio respecto de las escrituras filosóficas producidas por mujeres en Chile y sus distintas peculiaridades un hecho que se hace notorio en algunas es la aproximación particular a la literatura gesto emprendido contemporáneamente por muchas y muchos filósofos que le otorgan un valor particular a la entraña reflexiva sobre la condición humana y a un conjunto de problemas de valor filosófico presentes en la literatura y que han ocupado a la filosofía Susana Minich propone lecturas filosóficas de obras literarias de Gabriela Mistral María Luisa Bombal y Violeta Parra y afirma en su texto dos pasiones que la narrativa y la poesía fueron consideradas por mucho tiempo por la mayor parte de los filósofos como asuntos poco serios ajenos a los temas realmente importantes como la verdad el ser el bien la belleza el amor al conocimiento situación que cambiaría a partir de Nietzsche y de manera significativa en filósofos contemporáneos Susana Minich asume en sus escritos una posición de sujeto mujer que piensa y habla desde ese lugar un lugar propio de género que instala a la mujer en el gesto activo de producción de escritura y discurso filosófico en su texto sobre Nietzsche la verdad es mujer hace explícita y desafiante esta posición en un ámbito donde la producción masculina ha sido dominante y rumpe en su escrito declarando explícitamente que el lugar desde donde emite su discurso es su propio yo dotado de rasgos particulares donde el contexto del habla también está presente ella hace referencia a sí misma en un yo triplicado ella escribe en ese texto como académica va poniendo como nombres a estos yo la emancipada y la mujer verdad y dice he trabajado en la cesante conciencia de mi ambigüedad lo que ha llevado a una comprensión de sí misma y a entender dice el modelo de diferenciación de los sexos texto interpretación verdad Mönig asimismo pone en cuestión la idea de una autora coherente unívoca plantea más bien una autora triádica tres mujeres tres autoras y las redime a todas en el libro sobre la última niebla de María Luisa Bombal enfatiza la propiedad de lectura femenina sobre el texto ella habla de lectura femenina aspecto que ya está señalado en el subtítulo del libro lectura femenina y chilena de María Luisa Bombal y dice no queremos pecar de absolutas pero quizás hay que ser mujer para poder saber lo que dice este hermoso escrito de mujer entonces nuevamente es problemático ¿no? es decir es como que una escritura femenina necesita de una lectura femenina ¿no? para abrir sus verdaderos sentidos por decirlo así entonces eso son cuestiones como para discutirlas como con más profundidad ¿no? porque de alguna manera podría ser el polo el polo contrario a como los filósofos también hicieron el cierre de su propia reflexión androcéntricamente ¿no? como en complicidad masculina también entonces por eso son cuestiones como a considerarlas con mayor digamos profundidad en Cecilia Sánchez filósofa reconocida primeramente en nuestro medio filosófico por su libro Una disciplina de la distancia e institucionalización de los estudios filosóficos en Chile encontramos también publicados varios textos referidos a escrituras en que la perspectiva de género está presente señala que si bien los trabajos sobre temas latinoamericanos han tenido su emergencia significativa con cultores actuales la aproximación filosófica a los temas de género se encuentra más obstruida ese concepto de obstrucción también tendría que ser pensado de qué es lo que obstruye cómo se obstruye y por qué ¿no? en su libro Escenas del cuerpo escindido ensayos cruzados de filosofía literatura y arte ella va a hacer un capítulo allí en que trabaja sobre los archivos del feminismo de Julieta Kirchner ¿no? Yo creo que ya vamos a ir dejando acá porque parece que está un poco largo pero una última cosita respecto de su texto ella también hace que emerge el yo escritural tal como lo hace Susana Minis y pienso que eso justamente es una marca que deja el pensamiento feminista la teoría feminista ¿no? el de hacer entrar permanentemente la subjetividad en los procesos de construcción crítica ¿no? y ella justamente habla ¿no? de estas marcas que los filósofos han dejado de lado en general ¿no? yo creo que la filosofía contemporánea es distinta y los filósofos contemporáneos hombres también las han señalado y de manera también bastante clara yo no estoy de acuerdo como cuando algunas compañeras feministas enamoradas decían que nos cooptaban ¿no? que otros pensadores nos estaban cooptando no yo creo que se estaba produciendo ¿cierto? un fenómeno más general de pensamiento crítico que tenía sus fuentes distintas yo creo que es interesante pensar lo que ocurrió en Chile y en nuestras propias fuentes y cómo fueron los procesos pero yo creo que hay también sintonías temporales que se producen ¿no? porque se está frente a realidades que de alguna manera son compartidas ¿no? en contextos muy particularizados pero que también hay maneras generales de estar viviendo la vida ¿no? eso ¿está bien ahí? ¿sí? hola buenas tardes agradezco también a la red de estudios de filosofía francesa ¿así se llama? de investigación y en especial a Fernando por la invitación primera vez que vengo y agradezco también al público voy a comentar el texto de Karen de forma bien breve articulé también de forma escrita mis comentarios por mal de la profesión casi y son tres puntos los que quiero tratar entonces en primer lugar parto este comentario diciendo que comparto la perspectiva de Karen respecto de la violencia de los pactos transicionales y al importante lugar de las mujeres feministas de la producción intelectual en nuestro país en ese sentido encuentro en ella una aliada para pensar desde el feminismo la historia política intelectual y cultural contemporánea en relación en relación con el primer capítulo de su presentación el que hice relación con los conceptos de transición y post dictadura me pregunto por qué se opta por trazar una frontera difusa entre ellos y qué implicancias políticas tiene esta decisión lo pregunto porque desde mi enfoque prefiero pensar el problema de la historia reciente desde la categoría de post dictadura antes que el de transición tan utilizado por los cientistas políticos y espectacularizado por los gobiernos de la concertación esto porque post dictadura pone el acento en el robustecimiento de un modelo que iniciado en la dictadura arrastra en su despliegue el espectro de una racionalidad particular y de un trauma transgeneracional que satura y hace fracasar el cierre de la significación transicional tan promovido desde una política de memoria y justicia en la medida de lo posible entonces me pregunto ¿por qué seguir utilizando el concepto de transición para significar aquello que justamente ese concepto no quiere significar sino más bien invisibilizar y ubicarlo en el lugar del abyecto quizás es una dimensión dialéctica en donde encuentras Karen un espacio discursivo importante para argumentar la existencia de esta frontera difusa me gustaría que ensayaras una respuesta a ello en segundo término respecto a la memoria de las mujeres que Karen define como memoria feminizada la que estaría vinculada por una parte a la labor de lo que se ha venido a llamar el movimiento global de mujeres durante y después de la dictadura cuya eje de acción estuvo y está puesto en la defensa de la vida y los derechos humanos y por otra el movimiento feminista que se rearticula en la década de los 80 en nuestro país y que a partir de importantes espacios de activismo y reflexión pienso por ejemplo en el círculo de estudios de la mujer iría componiendo una teoría crítica feminista local y latinoamericana en este sentido además de las importantes intelectuales que Karen señala yo valoraría la labor reflexiva de la politóloga Julieta Kirwood a quien también ya se nombró para el campo de la filosofía en particular y las humanidades en general pienso también en la literatura y en los estudios culturales que es el lugar de donde yo escribo y pienso en ese sentido me pregunto como esa memoria feminizada nos interroga hoy a los y las académicas en general y feministas en particular como yo me considero es decir como la amputación de la dimensión política de las instituciones académicas y de la labor intelectual en la post dictadura se perpetúa y resignifica en afirmaciones del tipo escribir es mi militancia tiene la escritura hoy en día desde mi punto de vista en relación con el poder tiene nuevas dimensiones no aquella dimensión que se significaba en los 80 ahora no digo con esto que la escritura no tenga una dimensión política por supuesto que la tiene pero también considero que justamente lo que nos heredó esa memoria feminizada es la tarea de pensar desde una agencia colectiva y callejera dejo aquí la interrogante también para los jóvenes que están acá en último lugar me gustaría pensar dicha memoria feminizada desde la economía feminista y su noción de economía del cuidado la que ha contribuido a actualizar el debate feminista sobre las formas de organización de la reproducción social y a reconocer el impacto de estas en la reproducción de la desigualdad pienso en los trabajos de Yayo Herrero en España de Amaya Pérez también en España Silvio Federici en Italia en América Latina Valeria Esquiver entre otras la economía del cuidado se refiere en un sentido amplio a todas las actividades y prácticas necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas de la sociedad incluye el autocuidado el cuidado directo de otras personas la provisión de las precondiciones en que se realiza el cuidado la limpieza la casa la compra y preparación de alimentos etcétera y la gestión del cuidado coordinación de horarios traslados a centros educativos de los hijos e hijas entre otros estos aspectos que para la discusión filosófica pueden resultar banales y no filosóficos pero que en el marco de esta discusión que estamos llevando considero necesario preguntarse dimensionar las implicancias que tiene para el proceso de acumulación capitalista y el trabajo intelectual la visibilización del rol del trabajo doméstico no remunerado en esta dirección como ejercicio memorioso de mi parte recordaría las consignas de las feministas de los 80 a las cuales pertenecía cierto y nos relató muy bien en su memoria Olga Grau democracia en el país y en la casa y lo privado es político dejo acá mi comentario gracias bueno yo creo que lo primero es nuevamente agradecer porque creo que esta esta discusión estos comentarios la experiencia de Olga es parte de lo que a mí me interesa rescatar en realidad es un sin duda yo creo que el texto queda en deuda en la medida en que yo también estoy en deuda con pensar estas cosas hay cosas que están ahí dando vuelta por eso me parece interesante tu pregunta sobre transición y post dictadura creo yo o sea a mí me gusta mucho la tesis de Willy y el respecto del tránsito que el verdadero tránsito en el fondo fue del estado de bienestar al neoliberalismo es decir ahí se produjo y me parece interesante visibilizarlo también como una posibilidad interpretativa pero a la vez me hago la pregunta sobre los sentidos comunes que digamos fluyen alrededor de estos conceptos casi que ya como o sea no sé como broma casi pero leía por ahí a propósito del golpe que le dieron el otro día a Pablo Norato en tribunales no sé si vieron la noticia le pegaron a Pablo Norato terminó la transición entonces yo creo que circula todavía esta idea de cuando fue la transición se terminó la transición y de otro lado a mí me parece problemático también esta idea de post dictadura como un como un tiempo extendido inacabado por eso estoy ahí en ese lugar difuso pero sobre todo por hacer énfasis en esa interpretación sobre la transición es decir como bien dice Carol las ciencias sociales hicieron del concepto de la transición no solamente una reflexión teórica sino que a la vez fueron los los ejecutores en el fondo de la salida pactada por un lado de la dictadura y de cómo se ha venido trabajando la política al menos a nivel institucional entonces eso por una parte con ese concepto a mí me parece también o sea que yo creo que holgado en el clavo cuando dice que esta idea de lo femenino de la memoria feminizada o de las voces femeninas es problemática creo que tiene toda la razón en la medida en que son son conceptos digamos que se han trabajado y se han discutido mucho desde la teoría feminista teniendo distintas corrientes la teoría feminista relacionadas con esos conceptos es decir corrientes que reivindican lo femenino como una cuestión intrínseca de las mujeres y positiva en el fondo la medida en que nos nos permite salirnos de esta razón patriarcal y generar alternativas alternativas mejores o buenas y creo que es un punto importante a mí fue al final tomé la decisión nomás pero pero sí creo que es problemático la medida en que estoy haciendo un cuestionamiento de eso femenino también naturalizado esencializado y la necesidad de poder poner de manifiesto cuerpos de mujeres además de otra cuestión que a mí me parece que es interesante de analizar y que es esto de el movimiento de mujeres como tal y el movimiento feminista que no son exactamente lo mismo algo más tenía se me fue pero sí creo que también es buena la alusión que hace Olga a esto de Cecilia Sánchez y esta parecida del yo escritural creo que sin duda hay un montón de textos autoras que están fuera que se quedaron ahí yo creo que la opción también por Nelly Richard por Cecilia Sánchez es también parte como de mi propia experiencia es decir yo creo que como el corazón arciano un poco y de haber tenido a ella o de haber hecho como mi entrada hacia el feminismo o ya esta escena de los 80 a través de Cecilia Sánchez sin duda de Nelly Richard de Guadalupe Santa Cruz también entonces creo que que uno le podría dar una vuelta o yo le podría dar una vuelta también como biográfica a esas decisiones eso después no sé ¿quién va a contestar? ¿contestamos? o sea yo creo que más que lo que el lenguaje académico tenga que decir sobre o sea uno lo podría pensar un poco a la inversa en realidad es decir yo no creo que los temas de mujeres entre comillas tengan que ser solo pensados desde la academia y de hecho no han sido solo pensados vividos desde la academia claro esto refiere a una problemática específica en el fondo de poder agarrar un tiempo histórico determinado a un grupo de textos un grupo de mujeres un grupo de filósofas digamos pero no creo que no es el fin en general digamos no solo en este texto al menos mío no es el fin generar un discurso academizante que solo interprete en el fondo que vea observe como el fenómeno social en el fondo y que observe e interprete sino que más bien es situar una discusión en específica para pensar lo otro yo creo que estas historias de los 80 de los 90 tienen la particularidad que son historias que tienen un componente político-militante muy fuerte por una parte autobiográfico también entonces lo que irrumpe digamos es eso concreto por decirlo de alguna manera esas vidas que estuvieron ahí no solamente las interpretaciones las interpretaciones sin duda son parte de lo que nos interesa pero es precisamente el poder hacer ese cruce que es también agarrar estos textos y agarrar este momento también con todo lo que sirve para pensar el presente también son conceptos que están ahí dando vueltas son cosas que estamos pensando eso por mí tu pregunta ¿cómo te llamabas? Midora ¿cómo? Midora genera en seguida aprehensiones en la academia o sea a todos se levantan los pelos yo creo que habría que hacer una distinción entre la tarea intelectual la labor del intelectual y por otro lado la labor del académico hay muchos académicos pero hay pocos intelectuales el intelectual o la intelectual es aquel sujeto cierto así lo entiendo yo que interroga lo público que interviene en lo público que se interesa por lo social que interviene entendiendo la universidad desde un concepto quizás moderno ¿cierto? de intervención en lo social en lo público en las dimensiones estatales en fin política mientras que el académico se circunscribe a un ámbito más local cierto que tiene que ver con el espacio netamente universitario entonces va a estar preocupado quizás de publicar un paper en una revista Easy en vez de intervenir a través de una crónica cierto con respecto al racismo en Chile en el mostrador hay académicos que lo hacen que son intelectuales y puedo citar varios de esta facultad pero habría que distinguir primero eso y en segundo término yo también diría que que esa es una tarea que tenemos en la universidad justamente o sea intervenir no es intervenir sino que trabajar en otros espacios en donde las discusiones de la universidad lleguen a otro a otro tipo de público y se discutan ahora bien no trasladando una verdad ¿cierto? sino que siendo más bien desde una perspectiva gramsciana quizás como intelectual orgánico de ciertos movimientos sociales por ejemplo y al igual que que Karen creo que el feminismo no es una cuestión netamente de mujeres no es una cuestión para debatir únicamente entre mujeres y me llama la atención que el público de hoy sea fundamentalmente mujeres más allá del dato como teologizante quizás bien yo creo que es muy muy bonita la experiencia de justamente de desordenar un poco los ámbitos ¿no? y de que puedan venir estudiantes de colegios de liceos y que de alguna manera nos hagan esas preguntas que hacen pensar también en tan en estos compartimentos tan estancos ¿no? que tenemos pero me llama la atención el que como que no hubiera también allí un discurso en el mismo espacio escolar ¿me entiendes? cuando tú dices somos todas mujeres y aquí están muy presentes ciertas preguntas también ¿no? entonces ¿qué hacen ustedes con esas preguntas? porque desde este lado nos interesamos mucho en saber qué están pensando las jóvenes las adolescentes nos interesa muchísimo pero también ustedes tienen digamos la posibilidad de construir su propio discurso y hacer llegar sus propias digamos como demandas ¿no? de diálogo y de intercambio o sea el que estén aquí a lo mejor es una posibilidad de ir abriendo algo en ese sentido yo sé que se han hecho experiencias ¿no? desde acá del desde el departamento de filosofía y de la USACH también ¿no? de encuentros con con estudiantes de colegio entonces es una cosa de ir armando ¿no? pero yo pondría ese énfasis ¿no? que ustedes también tienen sus preguntas y su discurso y sus problemas tienen también que darlo a conocer el departamento empezada el profesor del cruising destino el departamento de artes y de ahí aparece una una pregunta que la verdad es que justamente pretende como interpelarlas en el ámbito de lo más de lo privado de alguna manera intento aproximarme a los discursos que emergen en el ámbito intelectual. Pero también me gustaría saber cómo esos discursos que de alguna forma se instalan en el ámbito público y hoy día en este espacio, tienen eco en sus vías particulares. ¿Qué pasa en sus espacios íntimos? ¿Cómo de alguna manera este posicionamiento intelectual tiene eco concreto y específico en su cotidianidad? Incluso a riesgo de caer en lo anecdótico, me gustaría conocerlas a ustedes más en el ámbito personal, a pesar de que obviamente el espacio y el contexto son bastante reducidos en términos de espacio, para obtener una charla un poquito más cercana. Pero me gustaría saber, en ese sentido, qué es lo que pasa con ustedes como individuos, como personas, como sujetos en su cotidianidad y por cuál es la relación que existe entre el discurso. Y un ámbito mucho más pragmático. Quizás poner énfasis al menos en dos cosas. Yo creo que al menos mi acercamiento a la filosofía ha estado dado por mujeres con las que me... O sea, este tipo de acercamiento ha estado dado por mujeres. Olga hacía referencia, yo no lo he trabajado así. Pero por ejemplo es Alejandra Castillo, la que a mí hace diez años más o menos me impulsa a hacer un trabajo no solo sobre teoría feminista, sino que además, que me dice, no hay que ir a los espacios legitimados para las mujeres, sino que a los espacios donde hay disputa del lugar, del sentido. Y me hizo mucho sentido lo que ella me dijo. Yo le venía comentando a Fernanda que cuando llegué acá a inscribirme en el magíster básico, a contar más o menos, el coordinador de ese entonces me miró con cara un poco y me dijo, ¿por qué no se va al magíster de estudios de género? Y le dije, sí, me parece muy interesante, pero yo quiero estar acá, donde está la filosofía. Sin tenerlo todavía muy claro, pero como una reivindicación personal, digamos. Yo creo que además el poder trabajar desde hace cinco años en una experiencia bien concreta de trabajo de recuperación de memoria y de haberme relacionado con también mujeres, ex militantes en su mayoría del MIR, que enganchan un poco con el feminismo. Y que ellas, muchas de ellas dicen, no, nosotros éramos todos iguales y nos posicionamos cuando estábamos ahí militando de manera bastante similar y es difícil entrar en la discusión. Yo creo que eso me ha generado ruido, pero a la vez interrogación. Es decir, no es tan claro quizás como uno lo ve desde la academia o desde los textos, digamos, en que está como más asumido una posición más crítica. Yo creo que el poder interrogarse, el poder estar cerca de mujeres que han tenido la experiencia de la dictadura, la resistencia y todo, también ha sido bien valioso en términos de reflexionar esto y de llegar a este tema. No sé qué más en términos de lo privado puedo contar, pero yo creo que también para muchos de nosotras me imagino este es un compromiso también. Es decir, hay como una suerte de militancia en, podemos preguntarnos por ese concepto mucho, pero en el feminismo, es decir, en la construcción de prácticas de relaciones humanas, afectivas, familia, etc. Yo creo que, al menos para mí, esto es como una especie de militancia también. A ver, solo un punto me gustaría señalar. La historia del feminismo en América Latina, una cuestión central ha sido la maternidad. Desde la primera ola, como se le ha venido a llamar al feminismo de fines del siglo XIX y comienzos del XX, que deriva, cierto, la lucha sufragista, la maternidad era un punto neurálgico del feminismo. Luego también lo fue, en un segundo momento, que se ha denominado neofeminismo, segunda ola, en los 80. Y creo que conciliar, por ejemplo, la labor intelectual con la maternidad es siempre un problema. Es muy privado, quizás lo que voy a decir, pero yo fui mamá a temprana edad. Y siempre tuve que conciliar mi labor de estudiante con mi labor como mamá. Y creo que es un asunto que aún no hemos pensado, en la actualidad, tengo un proyecto Fondesit sobre la maternidad en Chile y creo que acá no se ha pensado suficientemente el problema de la maternidad como un problema político, como un problema analítico. Y quizás a eso respondo cuando tú me preguntas sobre la relación entre lo intelectual, cierto, y lo privado. Que lo privado también tiene una consecuencia en lo público, en mi escenificación pública, que tiene que ver con el ámbito intelectual, académico, en fin. Como que no son estancos aparte, sino que están en constante dinámica, diálogo, conflicto. Yo lo que podría decir que una de las cuestiones como que viví muy fuertemente hace poco es la dificultad entre mujeres, que tenemos entre mujeres, de encontrar realmente aquello tan querido en el imaginario de las feministas, que es la sororidad, ¿no? Que es un término que es el contrapunto de fraternidad que inventó, ¿cierto?, la revolución francesa, como esas alianzas masculinas también, ¿no? Y que justamente tiene que ver con que situadas nosotras críticamente frente a un tipo de poder, sin embargo, como que se reproduce. Entonces, pienso que ahí hay una cuestión como de un inconsciente que ha sido conformado en una cierta manera y que nos cuestan las prácticas, unas prácticas otras, de afirmación, de relaciones de poder, de fija y de complicidad. Entonces, yo digo que yo pasé hace un par de años por esa experiencia, ¿no?, de una dificultad entre mujeres de comprensión de lo político de otra manera. Creo que eso es una cuestión fuerte a indagar y tratar de ir resolviendo y que da cuenta también de problemas más generales, o sea, no solo es un problema entre mujeres, digamos, ¿no?, sino que se estaría reproduciendo ahí formas muy arcaicas, en realidad, ¿no?, de modos de relacionamiento con relación a lo político. Y lo vemos también en el escenario, en este momento nacional, ¿no? O sea, es una cuestión que debiera inquietarnos desde la filosofía, ¿no? Seguir pensando el tema de lo político. Y relacionado, obviamente, también se relaciona con lo afectivo. O sea, creo que las emociones en la política hay que darles harta vuelta. ¿Alguna otra pregunta? Yo me voy a tomar la palabra, entonces. ¿Te puedes acercar al micrófono? Por favor, sí. Dos cosas. Yo también privilegiaría el término conquistadura porque, por más que el 2011 haya sido un quiebre, creo que todo lo que se está desvelando ahora con Sofimich prueba que seguimos viviendo en el mismo régimen económico y político con sus diferencias y todo, ¿no? Y que transición, claramente, se puede trazar su historia desde los politólogos de Harvard, desde Samuel Huntington para adelante, que es un concepto en un sonar de modernamente habilidad. Pero igual entiendo, o sea, estoy de acuerdo con cómo lo ocupas tú, ¿no? Lo otro que quería decirles es que yo encontré algo bien interesante en las tres intervenciones en las preguntas del público, que es una incomodidad probablemente muy lógica con la filosofía. Como que al tiro hay que empezar a hablar de arte o de literatura o de sociología o de centrar un poco esa razón falocéntrica y occidental que parece ser fundante en la filosofía. Y me ponía a pensar un poco en la frase esa de Althusser, que él dice un poco para provocar, pero también en serio, que qué significaría llevar la lucha de clases a la filosofía. Yo les preguntaría a ustedes qué significaría llevar la lucha feminista a la filosofía y si la filosofía podría salir indemne, si podríamos seguirla llamando filosofía, si realmente llevamos esa lucha al corazón de la filosofía. No para cerrar la facultad de filosofía o para que tú lo tengas, pero porque me parece que hay algo ahí que quizás hay que darle más vuelo. Sobre lo último, sobre todo, es decir, yo creo que no tiene posibilidad de salir indemne la filosofía ante una pregunta o una querella feminista. Y probablemente nada tiene posibilidad de salir indemne. La medida en que ha sido precisamente la razón patriarcal la que ha articulado el pensamiento. Yo creo que lo interesante es poder precisamente instalar estas preguntas en distintos lugares. Yo hace un tiempo, digamos, la tesis del magíster que hice acá fue en Derrida porque me parecía que era un filósofo que jugaba, digamos, con esto de lo femenino y lo masculino en muchos de sus textos. Incluso hay textos que los escriben en femenino, que interpela a otros y los escriben en femenino. Entonces, como estrategia al menos, era poder meterse allí en esos incerticios. Me parece que sin duda que los filósofos contemporáneos están mucho más advertidos de este tema. Es decir, hay buenísimos trabajos sobre, no sé, la filosofía del derecho de Hegel y la mujer o tantas otras cosas. Y yo creo que sí, es interesante develar las operaciones que están en esos textos y como ejercicio seguirlo repitiendo. Y también, por lo menos para mí es interesante y siempre importante el poder estar advertidos también como de nuestra práctica cotidiana al producir, digamos, pensamiento. O sea, el texto de Valentina Bulo que cité, que cito, digamos, es bien pragmático respecto a cuánto participan las mujeres de la filosofía hoy en proyectos FONDESIT, haciendo clases. Y yo creo que esos son todos desafíos también para nosotros políticos. El poder hacer la pregunta y decir, bueno, ¿por qué hay más mujeres hoy día que hablamos de feminismo y pocos hombres? ¿Tiene sentido planteárselo en esos términos también? Así como solo una cuestión como de la marca biológica. Que una mujer haga filosofía es por sí mismo un feminista o pone por sí mismo una pregunta respecto del lugar de las mujeres. Yo creo que es un tema a trabajar, a debatir. Claro, hay una cuestión que es la institución, ¿cierto?, filosófica. Y esa institución ha tenido como muchos cierres a voces que desmoronan, ¿no?, como los formatos habituales. Pero la filosofía como movimiento del pensamiento en la contemporaneidad ha dejado muchas zonas de abertura, ¿no?, de apertura. Y ahí el feminismo ha entrado. Ahora, yo creo que falta mucho todavía. Por ejemplo, en Chile falta mucho. Pienso tú que en la Universidad de Valparaíso, en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Valparaíso, no hay una sola profesora, ¿no? No hay ayudante, no hay profesora. Han habido estudiantes que han hecho incluso algunos espacios, ¿no?, han hecho coloquios sobre pensamiento de género, filosofías de género, ¿no? Pero no se ha logrado a nivel institucional un cambio, ¿no? Hubo una profesora que se recuerde, forma parte de la memoria, ¿no?, de la institución que es María Teresa Pupán, ¿no? Pero hay cosas que se van moviendo y yo te diría que el feminismo ha ido ganando también respeto teórico, ¿no?, en la misma disciplina de la filosofía. Por ejemplo, para mí fue una sorpresa, realmente fue una sorpresa, pero fue también un intento de ver qué pasaba, que hace un tiempo atrás, hace como unos tres años atrás, presenté un proyecto Fondesit sobre Simón de Beauvoir, ¿no? Y lo gané. Y pudimos en equipo con Alejandra Castillo, justamente, que la invité a participar, también a una amiga desde la literatura, y pudimos hacerlo. Y esa comisión, digamos, las comisiones de estudio, los evaluadores, lo aprobaron. Entonces, de alguna manera, nos hemos ido haciendo reconocer, una cuestión de reconocimiento también, y de un tono de voz distinto, ¿no? Pero, para aclarar, yo creo que hay que entrar en el terreno de la filosofía. ¿Cómo llevar la noción de lucha del feminismo, que creo que es un poco lo que preguntaba esta chica, al terreno de la filosofía, no? Por supuesto que hay que entrar y que hay que ocupar todos los espacios, pero, ¿qué sería hoy llevar ese terreno de lucha a la filosofía, hoy? Por la memoria, no sé, el trabajo del cuidado. Esa es la pregunta, por supuesto, que hay que entrar a donde se abra una puerta y abrir el espacio, no distinto eso. Claro. Bueno, temas, yo creo que, como los de la corporalidad y sexualidad, siguen teniendo mucha potencia para la reflexión, ¿no? Y ahí hay como articulaciones con otras fuentes, como son los estudios queer, ¿no? Los estudios sobre el indigenismo también. Porque los problemas no son objetos, ya, ¿no? No son objetos de la filosofía o objetos de esta u otra disciplina, ¿no? Son problemas que se configuran desde distintas dimensiones. No puedo dejar de pensar en la pregunta que haces tú, y muy patuladamente voy a hacer un comentario sobre la pregunta, no es una pregunta. Y yo creo que tiene que ver con la incomodidad, que era algo súper bonito que estaba en el texto de la profesora, que no sabe, no poder dormir de un mundo que se cae. Y la pregunta es, ¿por qué escribe la gente, no? ¿Por qué escribe filosofía? ¿Qué hace que tú te levantes un día en la mañana y digas, voy a escribir el día siguiente, voy a escribir, o voy a leer, voy a leer en esta clave, ¿no? Que no es lo mismo que leer en otras claves. Y tiene que ver, en parte, también con la incomodidad, con la necesidad de que, o sea, por ejemplo, la semana onda, pero también el tema de la violencia, ¿no? Que está atravesando esta mesa, que está atravesando la discusión, y que nadie está libre de la violencia. Cuando tú dices, hay mayoritariamente mujeres en la sala, eso a mí resulta súper violento, porque probablemente tú me estés decodificando a mí bajo una lógica del ser mujer, con la que no necesariamente usted de acuerdo. No, a cualquiera, digamos. A mí como cualquiera. Como una posibilidad de lectura dentro del universo de lo humano. ¿Qué es lo primero que nos hace? Que es como, hola, me llamo tanto, ah, me encontré con X. Y es interesante, en el fondo, no pensamos en eso. Ah, sí, me encontré con una chica que andaba con su perro. O me encontré con... O sea, había muchas mujeres en la sala. No lo vamos a ver. Y ya la inscripción del nombre, la inscripción del signo, es una forma de articulación del mundo que puede resultar, en algún momento, violento para alguien. Y esa también es una pregunta, ¿por qué filosofía? Porque para mucha gente, muchos textos son muy violentos. Porque para mucha gente, el mundo en general es muy violento. Y es una buena posibilidad acercarse al mundo desde una perspectiva crítica, destructiva, porque claro, también está el lado lindo de la filosofía. Yo me acuerdo hace muchos años cuando, hace muchos años, no sé cómo, seis años, para mí, son muchos años. Había acá, en la facultad, un seminario sobre la despenalización de los homies, cuando se cumplían diez años de la despenalización. y el cartel era súper explícito, era una penetración anal. Y encima estaban los nombres de las personas que iban a estar en el coloquio. Y la facultad de filosofía sacó los carteles y hubo declaraciones públicas de profesores que estaban indignados por la belleza de la filosofía, mancillada por la violencia de esos carteles. Entonces, ¿qué se defiende? ¿Hasta dónde llega la filosofía? ¿O qué es la belleza? ¿O qué es lo permitido? ¿O qué es lo deseable dentro de un discurso específico? Y yo creo que en ese terreno de disputas de discurso, también, en el que no voy a, lo que tenemos de todos los días para decir, no, está mal, o esto está bien, o qué lleva esto, no quiero pensar, estoy hablando de esto, bueno. Yo quería, siguiendo un poco en la reflexión, empujarlas a pensar algo que Karen habló, quiero explorar esa apertura que te hiciste un desafío, que es básicamente esta relación de mujeres produciendo conocimiento, produciendo filosofía en específico, pero que no se consideran a sí mismas feministas, que no escriben desde un lugar feminista, pero que dejan entrever en algún momento una incomodidad, que se sienten, por ejemplo, precarizadas respecto de otros académicos, hombres, pero que aún así no son capaces o no han querido, digamos, hacer una reflexión como desde otro lugar. Yo no sé cómo lo ven ustedes, y eso ya es como, no sé si es un desafío, es un problema, es un tema, es un asunto a pensar, a mí en lo personal es algo que me inquieta bastante, porque se ve mucho, hay muchas mujeres ingresando a la academia, muchas mujeres produciendo conocimiento, pero que escriben desde un lugar que se asume declaradamente o no androcéntrico, y que aparentemente no genera ninguna reticencia, en otros momentos sí, ¿cómo lo ven? Aproveché el desafío, digamos, para... Sí, bueno, yo creo que siguiendo un poco con lo conversado y con lo que planteaba también la compañera recién, el cuerpo o la identidad sexual no es por sí mismo, digamos, una prueba o de lo que uno puede hacer o decir o escribir, creo, me gustó mucho lo que planteas de eso que te mueve en el fondo, probablemente, quizás, a otra puede mover la raza o pueda moverlo, cualquier cosa, y yo creo que eso ya es importante, sin duda va a ocurrir, digamos, que hayan mujeres que se sitúen en el pensamiento androcéntrico, como decía, o de esta como falsa neutralidad en el fondo de la filosofía o lo que sea, creo que lo interesante es poder seguir haciendo, poder seguir mostrando en el fondo, es decir, bueno, acá hay esto, pero también es sumamente legítimo que alguien diga, bueno, esto no es mi tema, me parecería más complicado, menos que legítimo, digamos, que hubiera como una negación de que esto existe, porque sin duda hay mujeres que dicen sí, en la temática de género sí, pero yo hago esta otra, y creo que también es parte también de la política o de lo político, la disputa, en el fondo, el poder disputar esos sentidos. Eso yo, por lo menos. Es que nombrarse como feminista es asumir una posición política, ¿no? El feminismo tiene que ver con la política sexual, ¿te fijas? Y en eso hay una interlocución con otras posiciones, ¿no? que no se llamarían feministas o sí también, pero no desde sujetos mujeres, ¿no? Y pienso, por ejemplo, que acá en la misma Universidad de Chile hace unos años atrás se impulsó esto de cambiar el nombre de los títulos y grados, porque hubo una interpelación de ciertas estudiantes que habían estado en el diploma de estudios de género y cuando recibieron su grado de licenciado en, no se reconocieron, ¿no? en ese nombre entonces ellas mismas hicieron una carta al rector y ahí empezó todo un proceso pero a nivel de las académicas y los académicos encontramos mucha resistencia, ¿no? Hicimos bastantes reuniones y al final quedó en el decreto de que quien solicitaba seguirse llamando ingeniero siendo mujer o arquitecto siendo mujer se aceptaba, digamos, ¿no? pero se abrió esa posibilidad que no deja de ser importante, ¿te fijas? porque los nombres, el lenguaje, ¿no? construye realidad, eso ya un lugar común, ¿no? Entonces no siempre hay una sensibilidad feminista en las mujeres, ¿no? O sea, yo me recuerdo de que hace tiempo atrás hice como una relación con estos conceptos que decía Althusser de instinto de clase, conciencia de clase, uno también podría pensar muchas mujeres tienen instinto feminista pero no conciencia feminista, ¿no? Y otras no tienen ni siquiera el instinto feminista porque están completamente doblegadas a la hegemonía masculina entonces también depende de cómo las personas se instalan en la vida yo te diría que a mí me sorprende pero bueno es así muchas jóvenes muchas jóvenes mujeres jóvenes muy creativas muy instaladas digamos en digamos en la cultura no se reconocen feministas pero yo veo allí toda la herencia feminista que tienen ¿no? y hay claro simpatía al feminismo y a los feministas pero hay una cierta reserva en reconocerse en ese lugar porque ese lugar no es fácil de sostener es complejo porque hay mucho prejuicio todavía mucho prejuicio cultural entonces siempre hay que estar de alguna manera lidiando con tener ese lugar ¿no? o sea muchas cosas pueden haber cambiado pero pero esos prejuicios siguen ¿no? ¿y qué sería como el prejuicio? pensar por ejemplo que los hombres quedan excluidos ¿no? de del análisis digamos del reconocimiento ¿no? pero eso no va a entender nada ¿no? nada más brevemente para apuntar algo en el sentido que argumentaba Olga también considero que es una posición de riesgo la verdad en la universidad no muchos la sostienen sin embargo creo que los tiempos han cambiado de alguna forma y hoy podemos encontrar hombres que se definen también como feministas más allá no estoy hablando del dato biológico sino que hombres y mujeres sino que la construcción de género de cultural de esos cuerpos en la interacción diaria pero si pensamos en ese binomio que es problemático hay hombres hoy en día que se dicen feministas y a mí eso me parece una ganancia ya no hablamos de mujeres feministas sino que de hombres y mujeres feministas no por ser mujer ser necesariamente feminista sino que el androcentrismo el machismo patriarcado como queramos llamarlo es una ideología que tiene diferentes como anclajes o sujetos incardinados hubo todo un revolute cuando se hizo ese coloquio de feminismo sin mujeres era como desde algunas feministas era inaceptable decir feminismo sin mujeres porque era negar justamente una historia una herencia pero era provocador y había que pensar ese asunto hay que pensarlo ¿hay alguna otra pregunta? ¿no? ¿o comentario? ¿o comentario? ¿reflexión? ¿no? bueno si no hay ninguna otra pregunta vamos a dejar el diálogo hasta aquí podemos seguir conversando afuera por supuesto sin los micrófonos y esta cosa tan tecnológica gracias gracias a las tres por estar acá por la disposición por enfrentarse a esta discusión que yo creo que nos interpela bastante gracias a ustedes por estar acá es tarde gracias por haberse quedado y en último lugar para terminar quiero dejar los invitados para el 10 de junio que es nuestro siguiente diálogo filosófico donde la temática cambia radicalmente vamos a trabajar con Kierkegaard nos va a acompañar Begonia Nazáez que es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y va a estar con Sergio Rojas de comentador y con Matías Tapia que es un estudiante del doctorado de aquí vamos a subir todas las informaciones a Facebook así que se pueden mantener informados por esa vía y espero que este video pronto esté ya disponible lo vamos a hacer circular en caso de que cualquiera de ustedes quiera volver sobre lo que se trató aquí gracias a todos por venir gracias aplausos Gracias.